Tímido rebote en el IBEX en una jornada con tono mixto la prima de riesgo de España sube a los 94,7 puntos. La falta de noticias son buenas noticias para los mercados. Sin nuevos acontecimientos en la guerra comercial, los sectores más penalizados por un mayor proteccionismo global aprovecharon para rebotar en la sesión. A falta de referencias claras, el IBEX 35 cerró con una subida del 0,35%, sobre los 9.753,20 puntos. La temporada de resultados en España no arranca verdaderamente hasta la última semana de julio, por lo que de momento hay pocas apuestas fuertes. Las mayores subidas se registraron en las sectoriales de materias primas, ArcelorMittal, 3,29%, Acerinox, 1,79%, y CIE Automotive, 1,62%. También es significativo el rebote de día, 2,20%, que tras cinco sesiones consecutivas de corrección hoy rebota, la banca se movió a disparar. Las subidas en Banco Santander, 0,81%, y BBVA, 1,16%, actuaron de sostén, como también lo hizo el 2,06% que rebotó Amadeus. A la baja arrastraron Bank Inter, menos 0,64%, El Sabadell, menos 0,61%, y Bankia, menos 0,55%. Las financieras, el sector de mayor peso en el índice y por lo tanto decisivo para su direccionalidad, atraviesan un momento complicado. El impuesto a su negocio que propone el nuevo gobierno es tan solo uno de sus retos futuros. Los ISTAS de UBS estiman que erosionará sus beneficios entre un 2% y un 10%. Es solo una alerta más de la oleada de revisiones a la baja de precios objetivo que vive esta semana el sector. No obstante, cuentan con el apoyo en bolsa de las cuentas del banco estadounidense Morgan Stanley y que han gustado al mercado. Con ellas ya son seis los gigantes del sector americanos que han presentado sus cifras de negocio mejores de lo esperado por los ISTAS. Ello está permitiendo compensar las caídas en el sector tecnológico, como Apple o Microsoft. Los inversores hicieron caso omiso a una sesión negativa en las plazas asiáticas. Con la fortaleza de los sectores de materiales e industriales, las bolsas del viejo continente se decantaron por las subidas. El DAX alemán, 0,82%, es el índice que más subió, seguido del FTS 100, 0,65%, y el CAC francés, 0,46%. De entre los grandes, solo el FTS MIB italiano cerró en rojo, con una caída testimonial del 0,03%, como telón de fondo para justificar la salsa. Resuenan las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer ante el Congreso de Estados Unidos. Su tono acomodaticio hace pensar al mercado que la senda de subidas de tipos tiene cierta flexibilidad en caso de que la FED lo considerase necesario. En el mercado de renta fija, ventas en los bonos periféricos y compras en la deuda refugio, como el Bund alemán. La rentabilidad del bono español a 10 años sube al 1,277% y la prima de riesgos ensancha a los 94,7 puntos.